Simplemente te dejas caer hacia enfrente y la tabla lo que intenta hacer es como meterse abajo de ti y eso es lo que hace que se mantenga levantada la punta todo el tiempo. Para usarla es bastante fácil, nada más te pones en esta posición, te avientas hacia adelante que se equilibre y de inmediato prende. 100% eléctrica, sin engranes, no tiene fricción y es totalmente silenciosa. La tabla responde prácticamente hacia donde tú inclines los hombros. Por ejemplo, vamos a ir hacia adelante más rápido, simplemente te dejas caer hacia enfrente y la tabla lo que intenta hacer es como meterse abajo de ti para que no te caigas y eso es lo que hace que se mantenga levantada la punta todo el tiempo. Para mí es la segunda vez usando la tabla, así que yo les voy a enseñar cómo se usa a nivel novato y Miguel en nivel avanzado. La tabla es todo terreno, así que se pueden meter al pasto, a la piedra, a la tierra. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.